Y hay polémica en la Defensoría Pública Penal. Marta Stalin no ha entregado su cargo cuando éste ya venció. Tras 10 años de estar en el cargo de directora de la Defensoría Pública Penal, Blanca Aida Stalin, debió dejar el puesto el pasado 5 de agosto, aseguró la diputada Ninet Montenegro, quien denunció que la titular de la Defensoría sabía de esta situación, por lo que ella misma realizó una consulta a la Procuraduría General de la Nación, aduciendo que ella aún se mantenía en el cargo. Por culpa del Congreso, quien no ha hecho el llamado a conformar la comisión de postulación. En donde ella misma con su firma, admite que tendría que haberse ido el 5 de agosto, pero que no se va, culpa, aquí en el segundo párrafo dice culpa del Congreso que no ha elegido. La parlamentaria aseguró que la directora de la Defensoría Pública Penal se encuentra usurpando el cargo y devengando un salario ilegal, ya que a partir del 5 de agosto debería haber asumido el subdirector de dicha entidad. Con información de Bayeron Ramírez, Azteca Noticias.